Esta es la flauta, lista para entusiasmarlo, cantar y bailar con Jacqueline. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que también es una definición de un lugar de la muerte, ¿no? Sí, el lugar de los muertos. Y ahí también hay una gran piedra, ¿no? Una balaustrada. Con puras calaveritas. Sí. El lugar de los muertos. Mitla. Ahí visitamos nosotros una vez que andábamos de paseo. Así es. Pero Michoacán es clásico. ¿No conoces la fiesta principal de estas celebraciones? No, no, no la conozco. ¿Ni en documental, ni en película? Muy poco, la verdad. No, 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 este... No he visto así bien lo que es la fiesta. Es en Janitzio, ¿no? Es en Janitzio, ¿no? Donde se ilumina toda la isla con veladoras y se ve muy bonito. Es quizá una de las más conocidas en el mundo, la de Janitzio, porque además, como ha aparecido en películas, entonces eso ha permitido que en muchos lugares... Y luego vienen los extranjeros y dicen, oye, ¿y no podemos ir ahí a conocer esa...? Es que fíjate que Michoacán y en todos los pueblecitos que llegues aún en la capital, hay unas ofrendas tan bonitas, tan originales, tan propias, nada, que el Halloween y es payasada. No, lo que es nuestro. Un homenaje a los que ya se fueron. Oye, ayer vi una ofrenda preciosa en una clínica del Seguro Social. Es como un tapete de puras semillas, pero está preciosa y en medio están las flores de Sempasuchil, están las flores que lleva una ofrenda y a los lados, o sea, en cada... Pues, ¿cómo se le puede decir? Como cada dibujo que hicieron de... Porque es redonda la ofrenda y son varios dibujos así alrededor. En la separación de cada dibujo están las ofrendas, que la calabaza, que los camotes... Lo tradicional. Pues ahora es en el Zócalo, en donde han tratado de reunir todas las manifestaciones artesanales y de ese tipo de ceremonias, ¿no? Y eso es muy bueno porque nos va incorporando a las nuevas generaciones. Nos va regresando a una fiesta que ya casi se perdía por el Halloween. Sí, y a mí lo que me gusta de esta fiesta es los colores, porque son los colores vivos, o sea, no son como en... No sé, la verdad, en algún... Son de flores, de frutas, de veladoras, de atavíos, de atuendos. Y los aromas, los aromas que se juntan es algo diferente, que aunque tú los quieras juntar en otra época, no, es mucho diferente. ¿Es el incienso? Sí, y este... Y aparte la flor, la de cempasúchil, suelta también un aroma que junto con... Ahora sí que con los alimentos que tú colocas dentro de la ofrenda y la fruta, es mucho más oloroso, no sé. Es copal, incienso y mirra. Lo que se va poniendo en esos... Hay como... Tienen un nombre especial. No lo recuerdo. Saumerio, ¿no? Saumerio. No hay otro que es como una piedrita, que creo que se llama ocote, que ponen como en un anafre. No. Sí, también en Día de Muertos. El ocote es para encender. Para encender. Sí. Oye, y también no se compara el colorido que da en un vaso. Pones agua y pones anilina en esos colores tan fuertes. Solferino, Fuchsia y luego unas laminitas con corchos y una mechita. No se compara a esas veladoras que te venden ahora de plástico en colores. No dan ese colorido, esa sensación de lo nuestro, lo mexicano. Señora Concepción Santiago Palma, 73 años. Los felicito, pues los coros se oyen muy bonitos. Sobre el comentario de las ofrendas, en Oaxaca hacen unas muy bonitas. Se desviven por toda esta ceremonia. Esta es de las fiestas más grandes después de la gelaguetza. Es un ritual completo. Oye, Héctor, eso de las ofrendas es de provincia, se inició en provincia. Los más viejos reportes que existen tienen pruebas de que veneraban a los difuntos, aunque no hubiera llegado la religión aquí, sino en sus antiguas creencias. Desde siempre. Por eso le pusieron, fíjate que ahí en Teotihuacán, nadie sabe quiénes habitaron Teotihuacán. Cuando llegaron, cuándo se fueron, cuál fue la razón. Pero cuando empezaron a ponerles nombres, el Templo de las Mariposas, la Pirámide de la Luna, la Pirámide... Del Sol. Del Sol y... La Calzada de los Muertos. Sí. Es inmemorial. En algunas de las pirámides en Chichen Itza, por ejemplo, y en ruinas arqueológicas muy hermosas, Mitla misma es la ciudad de los muertos, Mitla. Así que pues todo eso se confunde. Llegan nuevas ideas, llega otra religión y se incorporan los homenajes a los muertos. Porque fíjate que las ofrendas que se hacen aquí, yo me acuerdo que las hacen normalmente las personas que somos de provincia. Y porque en provincia, en el pueblo de Mamá, se hacen las ofrendas grandísimas y con todo el dulce de calabaza, de camote, el pan ese, el pan rosita de muerto, el vino, lo que le gustaba, el mezcal principalmente. Las flores. Y las flores, todo eso. Las veladoras. Y eran grandísimas, las ofrendas era todo un rito, era grandísimo, se apartaba todo un lugar así de la sala, se quitaban muebles y todo, y hacer ahí la ofrenda. Todavía sucede en los alrededores. Sí, sí. En las delegaciones más alejadas del centro o los poblados cercanos. Todo Tláhuac, Milpalta y desde luego Xochimilco, de Xochimilco para allá. Entonces los pueblos hacen festividades del Día del Mundo. Ahorita en Miskic ya está desde la compra en los mercados, la gente se va preparando, van a los panteones a pintar, a barrer, a limpiar, para que la ofrenda se la llevan de la casa. Al panteón, el Día de Todos los Santos y de los Niños. Se coloca el mantel ahí sobre la tumba. Sí. Y a entrarle. Yo recuerdo también que me gustaba eso porque como compraban los dulces y ponían en la ofrenda, y mis papás siempre me decían, no, hasta después del 2, después de mediodía, puedes agarrar algo. Entonces ahí me veía así esperando así, a ver a qué hora estaban las 12, el 2 de noviembre para empezar a agarrar los dulces. Pero la más hermosa tradición es que llegas de visita, aunque te equivoques de casa, cuando piensas ya te pasaron y te sentaron y te sirvieron. Oiga, no, un día me pasó, yo ya comí de veras, no, como si estuvieran sordos, pero yo ya comí, no, me ponga a mí un platote con arroz, mole, frijoles y las tortillas o los tamales para tal platillo. Yo ya comí, pues le tuve que entrar, nadie me hacía caso, está la cortesía, está el gusto de darte hospedaje, aunque sea nada más para probar los alimentos, y te ponen pan por un lado. Y cuando muere alguien, igualmente así en varias casas, hay de comer, y aunque no te conozcan, como dices, te jalan, a ver, venga, y pues hay de comer, pero increíble. No, pero eso es más escaso aquí, es más acentuado en otras partes. Fíjate, ahora en la semana una chica de Tlaxcala me platica que en su casa acostumbran desde el primero de octubre poner una veladora y agua, y todo el mes está la mesa sin tocarse, nadie se sienta ahí. El 28 ponen flores y se sigue hasta el día primero, y el primero, no, perdón, flores el primero de octubre y la veladora, y el 28 ponen fruta, y el día primero es cuando ponen la comida, y el 2 a las 3 de la tarde exactamente, se sienta toda la familia en esa mesa que en todo el mes no se tocó. Gracias. 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 Gracias.